Ese está loco, con una sola rueda caminando. Tiene un eje partido atrás y el diferencial antes del eje partido, o sea, le llega mañana. El eje partido atrás y el eje partido atrás y el eje partido es muy bonito. Es un eje partido atrás y el eje partido atrás. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.